¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Muy buenas tardes a toda la comunidad de Buenaventura y a todos los televidentes de Tebellón y la comunidad. Efectivamente, nosotros en este momento, gracias a Dios, vamos a reaperturar las puertas del INFES, del Instituto de Formación Especial. Dado, como lo decía Tebellón, efectivamente son los niños que tanto necesitan, son niños con capacidades diferentes y en este momento nosotros vamos a hacer, vamos a tener una gran campaña. Dale al INFES su corazón y estaremos allí esperando de ustedes esa donación que sabemos Dios les va a colocar en su corazón y en sus manos para llevarla a esos niños. A todos los televidentes, doctora, ¿qué necesita esta institución para que sea mismo la gente se meta la mano al día y pueda salir a colaborar? Tebellón y amigos de Buenaventura. El INFES ha estado cerrado por un año. En ese año hemos tenido problemas con los temas de lluvia, nuestro tema pues lamentablemente Buenaventura y nuestro clima deteriora y daña todo. Así que tenemos los computadores malos, los escritorios, los juegos de los niños, el mismo parque, el mismo parque infantil, las últimas lluvias nos han dañado algunas vigas. Entonces, yo pienso de que lo que ustedes a bien Dios les coloque entregar, pueden llevarlo. Juegos para los niños, pelotas, dominó, juego de mesa, todo tipo de juego didáctico efectivamente. Y lo más importante, nosotros, los escritorios están completamente dañados, los archivadores, es decir, computadores, nosotros necesitamos de todo, así es. Amigos y amigas, entidades públicas y privadas, doctores, doctoras, ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas, comunidad en general, estos niños necesitan de tu ayuda, estos niños necesitan de mi ayuda, estos niños necesitan de todas nuestras ayudas. Pongámonos las manos en el corazón y así como hemos iniciado esa gran campaña para ayudarle a otras escuelas, colegios, casas que se han caído aquí en Ventura, hoy vamos a dar la mano a estos niños que tanto necesitan. Y la sonrisa de ellos, ese gran premio que ellos darán a otros, que esa será la gracia. Así que, ya saben, alcaldía, sociedad portuaria, fundación, cámara de comercio, comerciantes, todos, todos, todos apoyar esta gran causa que está ahora en manos de la doctora María Maldonía Mosquera Caiceo. Y que esperamos, pues, que ustedes se pongan la mano al corazón para que estos niños vuelvan, se reencuentren ellos, ellos se entienden entre sí. Y recuerden como nosotros aquí en Tevillú y la comunidad apoyamos a nuestras granas amigas, que hoy está un poco delicada de salud y esperamos Dios mediante se recupere pronto a... A la licenciada María Elena. A la licenciada María Elena, que también dio su vida por esta institución. La verdad, lo que hizo María Elena por esta institución no la ha hecho absolutamente nadie. Y esperamos que ella, con su equipo de trabajo, la doctora Maldonía pueda adelantar y levantar y poner en alto, como me dio en alto la licenciada, que hoy, vuelvo y repito el primo a todos, por eso, que recupere muy pronto. Así que a ustedes, a ustedes, pónganse la mano en el corazón para que podamos reconstruir, no solamente materialmente esta institución, sino también física y espiritualmente para estos niños que tanto necesitan, doctora. Sí, la verdad es que uno no logra y no alcanza a dimensionar la necesidad de estos infantes, de esos niños, niñas y adolescentes, sino hasta que uno no puede convivir con ellos. Y yo pienso que no esperemos a que nosotros tengamos que tener a alguien con una necesidad de estas en nuestros hogares, en nuestras casas. Yo pienso que, mire, el INFES tiene niños que hay algunos que pueden pagar, pero hay su mayoría, el 90% de los niños del INFES no tienen cómo poder sostenerse allí. A ustedes, muchas gracias por la atención, a Marilena, que pronto, recuperación, Dios, el Dios de la vida, te agradece todo lo que hiciste por estos muchachos, a los profesores y profesoras que están, a los que ya se fueron, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy llega la doctora María Magnolia Mosquera Caicedo, una líder espiritual que sabemos que con la ayuda del Todopoderoso y la ayuda de todo y cada uno de ustedes, también va a sacar esta excepción adelante y aquí, doctora, tiene las puertas abiertas para cualquier cosa que usted necesite. Muchas gracias, José Luis, muy amable por ello. Yo sé que aquí siempre con usted, con usted siempre he tenido un gran apoyo, desde lo público y ahora mucho más en lo privado. Muchas gracias, José Luis. Que el Dios le bendiga y que le multiplique eso que usted le va a dar, no a la doctora, no a TVO, sino a estos niños que tanto lo necesitan. Es importante decirle que todas las empresas privadas que quieran vincularse a nuestras donaciones, nosotros cumplimos con la ley 1819, artículo 155, le certificamos a cada uno la donación que haga. Y otra cosa que quiero decirle a todos, el principio de la prosperidad es el saber dar. Muchas gracias. ¿Dónde pueden ir? Al INFES, directamente al INFES. Pueden comunicarse al 310-831-274. Nuestro teléfono fijo apenas, como estaba cortado, se demora cinco días. Así que estaremos posteriormente dándoles el número que nos haya quedado. Chao, chao. Los queremos mucho. Muchas gracias. De manera positiva se llevó a cabo la actividad realizada por la Caja de Compensación con Fenalco Valle de la Gente en el marco del Día de los Niños. Este evento denominado Divermundo se llevó a cabo en el Centro Recreacional Confamar, donde los chiquitines pasaron una tarde muy agradable, con show de títeres, saltarines, pintacaritas, concursos, entrega de premios y demás actividades que hicieron este día muy especial. Estamos celebrando el Día de los Niños con un espectáculo de Divermundo. Como usted puede ver, yo creo que hay más de 2.000 personas. Esto es para nuestros afiliados. La Caja hoy quiso celebrar el Día de los Niños a nuestros afiliados categoría A y B, es totalmente gratis, el ingreso es totalmente gratis, vamos a hacer rifas, hay concursos, hay personajes típicos, personajes temáticos, sanqueros. Esto es un espectáculo para nuestros afiliados. Yo quisiera que todos los afiliados a Caja de Compensación Familiar con Fenalco Valle de la Gente estuvieran en este mando evento. Pasamos la meta, que eran 1.000 personas. Yo creo que aquí tenemos unas 2.000 personas. Nos conmortó todas las expectativas que teníamos en Confenalco Valle de la Gente para este evento de Divermundo, celebración Día de los Niños. La verdad, la gente está muy complacida de asistir a este evento porque como usted puede ver, son espectáculos que a Buenaventura muy pocas veces vienen y Confenalco Valle la ha traído y la va a seguir teniendo para nuestros afiliados, especialmente en Categoría AIB. Hicimos pintucaritas, hicimos concursos de bailes, la gente está montándose en los Divermundo, estamos haciendo rifas de ciclas. Yo creo que es un espectáculo muy bueno. Con Fenalco Valle la gente está apoyando a la ciudadanía bonaverense, nuestros afiliados Categoría AIB, que es la razón de ser. Open Gangnam Style Gangnam Style Open Gangnam Style Tu, 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 tu le verás con la papaya No digáis nada, no os entendería. Puedo descubrir mi chistada De animales por aquí Un laberata dominado Y también un laberí ¡Atención! ¡Sí señor! Asistentes al evento nos dieron a conocer cómo se sintieron y además manifestaron agradecimientos a la caja de compensación. La actividad ha sido muy buena, me parece que estos espacios así es que se deben de compartir en familia porque los niños necesitan lugares de esparcimiento aquí en Buenaventura y hay muy poco. El evento organizado por la caja de compensación me pareció espectacular. ¿El mensaje para la caja de compensación por este gran acogido? De manera especial los felicito por tan más nuevos eventos y que se repitan. Pues me parece una actividad muy buena porque los niños se han divertido, han habido premios, había concursos, pintacaritas, entonces es un espacio de recreación para la ciudad de Buenaventura. ¿Qué mensaje para la Cofenalcoa y la gente para que siga promoviendo este tipo de actividades? ¿Que sigan con este proceso porque le hace bien a la comunidad y a la ciudad? Ah, me parece muy bien que sigan realizando en el tiempo del niño, tengan estas actividades para tener un rato de esparcimiento con ellos. ¿El mensaje ya que son diferentes las actividades que se están realizando hoy para todos los niños de Buenaventura? ¿El mensaje es que vengan con FENALCOa hace muy buenas actividades para los niños? La verdad me pareció una actividad muy chévere porque los niños pueden divertirse sanamente, pueden compartir entre ellos. La verdad que ha sido un espacio muy especial, muy recreativo para ellos. ¿Hace falta tus actividades? Sí, hace falta, al menos que pudieran programarla al menos una vez al mes, que sean actividades que los niños puedan recrearse porque aquí no hay un espacio muy especial para ellos. O sea, es el espacio que ellos tienen para compartir y está bien. Muy bueno, muy divertido para los niños, ¿no? ¿Hace falta el tipo de recreación? Hace bastante falta en Buenaventura, más piscinas, más de estas actividades como para que ellos se sientan más amenos. ¿Cuál sería el llamado con FAMAS con FENALCO para que a esto cada 15 días? Cada mes estaría bien, con una buena organización, ¿no? Porque es que siempre vemos que hay mucho desorden de parte de niños, ¿no? Los padres como que día a día ir diciéndoles cómo comportarse en estos eventos. Muy bien. Porque hace muchas cosas. Piscinas, inflables, dulces. Lo estamos pasando bien en la piscina, que lo estamos bañando en este día. ¿Y qué has hecho? ¿Has saltado en los diferentes juegos? He nadado. ¿Has nadado bastante? Sí. ¿Has nadado? Sí. También. ¿Es que la estás pasando bien? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque salto, baño. Salto y baño. ¿Has nadado bastante en la piscina? Sí. Sí. Me estoy divirtiendo mucho. Salté y bañé. Bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es muy divertido, bañando. Gracias a Dios estamos aquí todos reunidos y no está pasando nada malo. Bien. ¿Por qué? Porque sí. ¿Saltó mucho? ¿Y baño en la piscina? Salté. ¿Y baño? Papá, saludo. La verdad la asistencia ha sido fenomenal. Gracias a Dios se nos ha dado el día. No importa el clima, pero la asistencia ha sido total. Me parece muy bien de parte de Confernalco para el Día Especial de los Niños, para que se diviertan y todo eso y disfruten con el Hombre Araña también. El tema de ustedes, la animación, ¿qué tal los niños? ¿Cómo han estado hoy con la animación de su cama? Excelente, se han portado muy bien, a pesar de que hay unas personas que no saben que no soy real, aún así me tratan como si fuera real y me gusta mucho de parte de ellos. Muy chévere, porque es que me gusta bañar, que a mí me gusta bañar, entonces mi mamá me invitó, entonces yo quise venir para acá. Estoy pasando excelencia, gracias a Dios, con mi mamá, mi tía y mi hermano estamos bañando, un buen clima, Confernalco nos ha brindado un buen estado en las piscinas, nos ha dado dulce y gracias a Dios por donde veo yo, que nos haga un momento de su entrevista. Bueno, ¿y qué has hecho hoy? Bañar, saltar, jugar en los trampolines y jugar fútbol. Bien. ¿Por qué? Pues porque hay piscinas y muchas cosas, también hay premios y ya. ¿Te gustó la actividad? Sí. La caja de compensación Confernalco Valle de la Gente continuará trabajando por la recreación y el sano esparcimiento de toda la comunidad bunaberense. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, tú sí tu gomin, 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 gominola. Una mané, una mané, en la oreja, en la oreja, y la otra mané, y la otra mané, en la otra oreja. Que lo baile, 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 doña Pepa y no Manuel Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos La pata que a lo chupideva, la pata que a lo chupideva Ya que una matata, una forma de ser, ya que una matata, nada que temer A mi mi amiga me habló, me dijo cosas, que no puedo repetir, porque no es solo mí Quiero contarte de los cambios, los cambios que ayer Cambio Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que, soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel P, A, P, O, P, O, P, 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 P En un bosque de la china, la chinita se perdió Como ya andaba perdido, nos encontramos los dos En la radio hay un pocito, en la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío, el pocito pío El pocito pío, el pocito pío La señora Yuribeti Micolta manifiesta su inconformidad frente al tema de atención a discapacitados en la ciudad Dice que en esta administración no se han realizado ningún tipo de proyectos o actividades para estas personas Yo tengo un niño en situación de discapacidad Un joven en situación de discapacidad tiene 20 años, parálisis cerebral Queda en el comité departamental de discapacidad donde se trazan todas las políticas públicas La actual administración hace caso omiso a esto Tienen a los discapacitados como pantalla Yo quiero que realmente el alcalde se ponga la mano en el corazón y sea más humano Y le colabore a estas personas, le ayude Porque todos los recursos se los están robando Sí, claro, porque pues están haciendo una caracterización pero ellos dicen sin recursos Yo bajé la semana pasada de Cali y estuve en planeación donde hay tres proyectos El banco de ayudas técnicas, la caracterización y el centro integral de personas en situación de discapacidad El secretario de convivencia me dice que hay 103 millones Cuando la niña que está encargada, Marbel Mosquera, me dice que no hay un peso Entonces, ¿a qué estamos jugando y a qué estamos apuntando? Sí, porque los recursos llegan mensuales, llegan 90 millones mensuales Porque yo he estado en todas las administraciones, me conozco los proyectos y los programas de los discapacitados Entonces, por eso yo sé que es lo que hay Que no se robe más los recursos y que realmente le colabore Tanto en el caso mío y a todas las personas en situación de discapacidad Y que no lo tengan más de pantalla uno Y le hago un llamado a Juan Guillermo Parra, a la gobernadora donde me reúno Que pues vengan lo más rápido posible a la asistencia técnica que me han prometido El representante de los discapacitados manifiesta también que se sienten abandonados por esta administración Yo soy el representante de los derechos humanos de las personas, de las personas discapacitadas Y yo me llamo Nelson Mosquera Sánchez Y yo estoy viendo que aquí en Buenaventura llegan los recursos de los derechos de los discapacitados Y aquí en Buenaventura no los están entregando Porque estas administraciones no están apoyando a las personas discapacitadas Y eso es lo que yo quiero que este señor alcalde también, como dice mi hijo, la compañera Que se ponga la mano en el pecho Para que el Padre Eterno no tan siquiera lo perdone Lo malo que le está haciendo Que a los discapacitados no tenga pantalla ni abuse a los discapacitados Que se, si él abusa al discapacitado, el Padre Eterno nunca lo va a perdonar No, las ayudas llegan Y no han llegado más a ningún discapacitado Antes le cierran la puerta donde lo ven ¿Y tú como representante has ido a reclamar allá? Yo he llamado la atención varias veces ya Y les digo que las ayudas descapacitadas antes le cierran la puerta a uno La secretaria de Comisiones de Sudana Anda lo ve a uno, les trae a la puerta ¿Los recursos sí llegan? Los recursos llegan Estoy seguro Porque yo Mantengo oyendo la radio Y la televisión Y mantengo informado por internet también ¿Qué le exige a la administración distrital? Que se ponga la mano en el pecho Y esos recursos los discapacitados Se los entregue Directamente Y que Por lo menos Que el discapacitado Ponga Tenga una oficina de Derecho humano Una zona de recreación Me dice que Atrás del hospital Que hay una zona de recreación Pero no se ve ¿Hasta cuándo es eso? Descapacitado no tiene para dónde Para dónde poner las quejas Porque están las puertas cerradas de Comisiones de Sudana y de la alcaldía Que uno ve a la alcaldía que nunca Dicen que nunca está la alcaldía ahí Que no lo atienden a uno Entonces ¿Para qué? En Comisiones de Sudana tampoco lo atienden a uno Le cerran las puertas Que vaya Que vaya a otra parte A poner las quejas Están abusando De los derechos humanos Que se ponga la mano en el pecho Y que no abusen más De los discapacitados Y que las ayudas que el gobierno le manda A los discapacitados Se las entreguen Que hay discapacitados Que no tienen a dónde tirar el sueño De ahí quiera Ellos solo esperan Que se tenga más en cuenta A estas personas En condición de discapacidad Y que no hay 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 discapacidad Gracias.